¿Quieres ver cómo se prepara esta rica tarta de queso y fresas? Pues no te vayas que comenzamos. Recuerda que te dejo los ingredientes necesarios al final de la receta y en la caja de información. Lavamos, secamos y troceamos 200 gramos de fresas. Seguidamente en un bol ponemos 500 gramos de queso crema que lo tendremos a temperatura ambiente. Añadimos 140 gramos de azúcar y mezclamos ambos. Y rallamos la piel de un limón. Ahora añadimos e integramos 3 huevos medianos. Y el último ingrediente, 150 gramos de harina. Y así de rápido y fácil tenemos la mezcla terminada. Incorporamos suavemente las fresas que troceamos anteriormente. En este punto forramos con papel de horno un molde de 23 cm de diámetro. Lo humedecemos ligeramente para que se quede bien acoplado al molde. Y vertemos dentro la mezcla de la tarta. La llevamos al horno que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante 40-45 minutos. Y tras 45 minutos ya tenemos nuestra tarta bien horneada. La dejamos que se atempere dentro del molde durante 10 minutos. Pasados 10 minutos la desmoldamos sobre una rejilla y dejamos que se enfríe por completo. Una vez fría decoramos nuestra tarta con azúcar glass y a disfrutar. Como veis es una tarta con una textura densa, tipo pudín. Y tiene un sabor muy especial gracias a las fresas y al toque de la ralladura de limón. Y aquí me despido hasta la próxima receta. ¡Chao, bocateros!